Como diría la vecina rubia, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que este vídeo me pone un poquito tensa. Bueno, pues aquí estoy yo para contestar las preguntas que tenéis sobre mí, que os atormentan, que os perturban. Y tengo que deciros que tengo unas poquititas, unas poquititas como 40. Ahí lo dejo. Así que nada, voy a intentar ser un poquito breve y contestar con toda la sinceridad. Así que nada, yo creo que no vamos a tardar más y vamos a empezar porque el vídeo va a ser largo. De hecho, una cosa te voy a decir. Si no me sigues por Instagram, sígueme porque esto se ha formado ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo, para el vídeo pon pausa, le das a me gusta, me pones un comentario si te apetece y cógete una cervecita, unas palomitas, pues esas cosas. ¿Ya estás otra vez aquí? Perfecto. Empezamos. La primera pregunta que me habéis hecho es si este color de ojos es el mío natural. Y sí, es el mío natural. Llevo lentillas porque soy topo desde, creo que desde los 6 años, llevo gafas o algo así. O sea, soy muy topo. De cerca no veo nada, nada. Y llevo lentillas pero de vista. El color es el mío. Azulito, verde, gris, dependiendo de la luz que haya. Luego la pregunta, bueno, no sé si la más repetida o la segunda más repetida, es a qué me dedico. Os cuento. A nada. O sea, a ver, estoy en paro. Yo he estudiado comercio y marketing, entré de prácticas en una zapatería como dependienta y estuve trabajando ahí 10 años. Luego por cosas de la vida dejé de trabajar ahí y ya está. Y luego me dediqué a esto que estáis viendo, que en realidad no se podría llamar un trabajo porque no cobro por ello. Pues eso. No me dedico a nada. A cobrar del paro. Es a lo que me dedico. Y en verano pues vuelvo a ser dependienta de zapatería. Fácil y sencillo. Dependienta. También me habéis preguntado que si tengo algún sueño por cumplir. A ver, sueño como tal, no. Pero me encanta viajar. O sea, me encantaría ver todo el mundo. Me encantaría ir a ver el Tag Mahal al amanecer. Me encantaría volver a Cuba. O sea, no es que me encantaría, es que yo creo que lo necesito. Me encantaría cruzar el charco y ir en Navidades a Nueva York. Ver toda España a visitar a cada amapola que se pueda. Me encantaría. O sea, me encantaría ver el mundo entero. Me encantaría. A Moscú, Moscú. Tiene que ser de cuento. Ay, solo de pensarlo bien. Me emociono. Me encantaría. O sea, entonces yo creo que mi sueño en general sería viajar, aprender de otras culturas, aprender de otra gente. Me encantaría. O sea, sería fantasía, fantasía, fantasía. Que por cierto, si veis cambios de luz, es porque hay veces que hay sol, hay veces que no. Y estoy arreglando lo de que en esa ventana no entre luz. La cuarta pregunta. ¿Has pensado en hacerte alguna vez un retoque estético? Sí. Muchas veces y sé que él me lo voy a hacer. Y es sacarme las comisuras de los labios. Yo tengo el labio como de aquí, bastante más gordito y las comisuras se me meten hacia adentro. Que es algo que me atormenta y me perturba a mí. No, porque para maquillármelos, o sea, no sabéis lo que me cuesta. Porque además no están metidas igual. O sea, hay una que está más metida que otra. O sea, que encima es que tengo que buscar la simetría de mi labio. Y eso es fatal. Y luego también he pensado en subirme esto un poquito por tener más párpado. Y también rellenarme las líneas de expresión que me están saliendo. Y supongo que recibiré en comentarios un no te hace falta, tal, 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 tal. A mí el labio al menos, lo otro os lo compro. Pero el labio me atormenta y me perturba. Mucho. Porque me cuesta mucho maquillármelo. Y lo odio. O sea, odio lo que me cuesta maquillarme el labio. Ahora, ¿cuál sería mi trabajo ideal? Pues mi trabajo ideal sería uno, en el cual yo estuviera cara al público. O sea, a mí me encierras en un despacho y a mí me da un parraque. Yo necesito estar cara al público, ayudar a la gente, sentirme libre y poder hablar. Me encanta. O sea, no tengo un trabajo ideal como tal. Pero sí que sé que quiero no estar encerrada entre cuatro paredes. Entonces, quiero, pues eso, ver mundo, ver a la gente. Hablar de tú a tú. Me encanta. Otra de las preguntas que más se han repetido y escucharme me ha sorprendido un montón. Que tengáis tanta duda con esto. Que ¿cuál sería mi horóscopo? No, ¿cuál sería? No. Este es ni lesbí en tu letra. ¿Que qué horóscopo soy? ¿Tauro? ¿Soy Tauro? No sé. Es que no sé si es porque yo no creo mucho en esto de los horóscopos. Dejadme en comentarios si es que vosotras, no sé, usáis mucho esto. ¿Os interesa el tema horóscopo? Yo es que no, ni lo leo, eh. O sea, pero soy Tauro. Es algo que os atormentaba mucho. ¿Cómo has aprendido a maquillarte tan bien? ¿Eres una artista? Pues sinceramente, no sé en qué momento aprendí a maquillarme. Quiero decir, con práctica. O sea, de hecho podéis ver en mi Instagram, podéis ver las publicaciones del principio y son normales. O sea, lo que pasa es que práctica, 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 el maquillarme obligadamente para hacer contenido, porque yo lo disfruto. O sea, no es una obligación, pero obviamente tengo que maquillarme casi todos los días. El intentar calentarme la cabeza para traer cosas que no hayáis visto, el mezclar colores. Y es lo que os digo, práctica. O sea, práctica. Todo necesita práctica. Y echarle tiempo. Entonces, al final, pero ya no solo a maquillarme, a maquillarme, a editar, a todo. A todo me ha costado mucho en sentido de práctica, práctica. No tengo un don, ¿sabes? No es que yo tenga un don. Es, pues eso, trabajar. Mucho trabajo siempre. Por cierto, gracias por lo de que soy una artista. Ay, esta pregunta yo creo que es de las que más me ha gustado. Aquí me voy a explayar. Voy a ponerme cómoda. ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que dijiste, tierra, trágame? Os lo voy a contar. Storytime. La cosa es, yo estaba trabajando en la zapatería en una de las tiendas, porque había varias tiendas, más estrechita, ¿vale? Entonces, era como muy larga la tienda. Bueno, así no lo veis, ¿vale? Era como muy larga la tienda. Aquí estaba la puerta, ¿vale? Imaginaos un rectángulo. Aquí estaba la puerta y aquí entrábamos al almacén. Al final de ese rectángulo, ¿vale? Pues había un chico nuevo en el cual se le estaba formando para poder atender. Pues bueno, para atender. Entonces, estábamos siempre como pendientes de él, por si necesitaba algo, por si decía alguna cosa que no tocaba y tal. La cosa es que era la época en la que se llevaban esas botas de calcetín hiperlargas, que eran prácticamente un pantalón y eran todas de licra. Pues eso, se llevaba ese tipo de bota. Total, la señora le da la bota y la señora no podía, y no podía, y no podía. Y esas botas tienen su truco y es que hay que doblarlas como si fueran un calcetín, ¿no? Entonces, tú metes la mano dentro de la bota y en la parte de arriba la doblas. Entonces, se queda como un calcetínito y tú ya puedes estirar mejor y luego la subes. Pues eso, como una media, para que lo entendáis. La cosa es que el chico no lo sabía. Entonces yo, ella, Santa Teresa de Calcuta, fue a meterse ahí. Y, en plan de, vale, la señora se está dejando aquí la vida, voy a ayudarla. Entonces me acerco y digo, disculpe, déjame un momento la bota. Tal, cojo la bota, se la doblo y digo, es que tal. Llamo a mi compañera y digo, perdona, fulanito, ven, tal, mira, esto es que lo tienes que hacer así. Bueno, se lo explico yo ahí, toda buena, digna ella. La señora me dice, es que mira, te voy a ser sincera. Es que me han operado, llevo los puntos y no puedo hacer fuerza yo. Mi cara fue esta. Yo, vale, no se preocupe, yo les tiro, usted daba un poquito de fuerza con el pie hacia abajo, yo les tiro y digo, porque aquí se le abren todos los puntos, yo, mira, drama. Yo soy lo que me gusta en drama. Total, que me enrollo más. La cosa es que yo en ese momento que me agacho y hago fuerza, se oye un... Y mi cara es de... hacia la señora, por eso estoy mirando hacia arriba yo. Y la señora, ay cariño, ¿qué te pasa? ¿Te has quedado enganchada yo? Abro un poquito las piernas, se me había rajado el pantalón, un pantalón de vestir alto, desde el ombligo, por el unicornio, siguiendo por detrás, hasta arriba. O sea, yo no llevaba costura de pantalón en medio, nada, nada. Total, yo al abrir un poquito las piernas, salió a relucir mi ropa interior. Menos mal que era de encaje negra, ¿vale? Menos mal que yo ese día estaba bella para que se me vieran esas partes. ¿Qué hizo la señora? Gritar, pero gritaron, ¡ah! ¡Se te ve todo el chocho! Y yo... Total, yo no he corrido más adentro del almacén en mi vida. Enganché a fulanito, mi compañero, lo metí detrás y le dije, corre como si no hubiese un mañana. Pero como si no hubiese un mañana. La señora, claro, venga a reírse descojonada. Yo no sabía si reírme, si llorar o qué hacer. La cosa es que no tenía otro pantalón y había ido en vestido a trabajar. Cosas de la vida, pero bueno, ahí sí que no sabía dónde meterme, o sea, no sabía dónde meterme. Que ahora lo recuerdo y me río, pero... ¿A qué mala hora? ¿A qué mala hora? Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se te ocurrió comenzar esta cuenta? Pues por aburrimiento. Yo me quedé en paro y vino el confinamiento. Las dos cosas a la vez. Entonces, me aburría. Y dije, pues si a qué te gusta el maquillaje, ya que te ha dado por maquillarte todos los días, ¿por qué no mostrarlo? Y así fue. Así salió. Este es el beauty make-up. ¿Tu comida favorita? Uf. Esta es complicada porque es que me gusta mucho comer, la verdad. A ver, yo soy muy feliz con un huevo frito con patatas fritas. Basiquito. Ahora, como buena valenciana me das un arroz y también... Valeo. Pero preferiblemente un huevo frito con patatas fritas. Ay. Yo y las patatas fritas... Amo. ¿Playa o montaña? Playa. Pero vamos, de cabeza. Yo amo 40 grados a la sombra. Lo amo. O sea, yo si llueve dos días, estoy triste. Yo necesito la playa. La necesito, vamos, como el vivir. Yo ya estamos en octubre y ya estoy diciendo... ¿Cuándo va a venir? Abril. Porque yo odio el frío a muerte. Lo odio. ¿Pizza con o sin piña? No me abandonéis. Os quiero con piña. Todo con piña. Amo la piña. O sea, me encanta. Me encanta el calor, me encanta la piña. Yo en otro momento fui tropical. Si lo sé, en otra vida yo no nací aquí. Nací a la otra parte del charco. Estoy segura. ¿Mejor recuerdo de la infancia? Pues... Realmente es infancia, infancia. Porque el mejor recuerdo que tengo son las tardes con mi abuelo montando tacos. Me encantaba montar tacos con él. Me encantaba. Entonces, claro, mi abuelo falleció hace ya tira de años. Yo era pequeñita. De hecho, no recuerdo ni la edad que yo tenía. O sea, imaginaros la mente, ¿eh? Me encanta. O sea, tengo ese recuerdo como si lo hubiese vivido ayer. Animales de compañía. A ver, tengo dos perritos. Tengo a Dama, que es la que habla en los vídeos, aunque no la veis. Y luego tengo a Tak, que ya es más viejito. Entonces es un poco agorero. Un poquito gruñón. Pero es tan guapo, tan bonito y lo quiero tanto. Y esos son mis dos perritos. A mi marido de compañera tendría mil. O sea, yo a mi marido lo tengo. Que es que tiene el cielo ganado. Porque yo ahora quiero adoptar una cabra enana. Y llamarla Clotilde. Y quiero tener también dos gallinas. A Pati y a Selma. Y tendría mil perros más. Quiero decir. O sea, pero mil más. Mil. ¿Tendría conejitos también? Sí. ¿Y por qué no un cerdito? Ya que estamos. Sí, me encantan los animales. Pero no. Tengo dos perros y mi marido dice que ya. Que echemos un poquito el freno. Algún día os presentaré yo a mi cabra Clotilde. ¿Casada, soltera o indiferente? Pues a ver, soy casada. También os digo una cosa. Si yo ahora me quedara soltero. Porque el amor se acabó de tanto usarlo. Que pereza. El mercado está muy mal. Las mascarillas no ayudan. Y el internet con los filtros tampoco. O sea, solo de pensarlo me agobio. Me da la ansiedad. Color de pelo natural. Mi color de pelo natural. Bueno, ahora llevo una raya del 15. Aunque se ve más oscura siempre la raya. Porque como el pelo es más clarito. Pues siempre se ve más oscura. Soy como un rubio ceniza feucho sin vida. Ese es mi color de pelo natural. Pero me hice. Mis primeras mechas rubias. Me las hice con 12 años. O sea, es que ya no me acuerdo de mi pelo natural. Os lo prometo. Ya no recuerdo exactamente qué color era. Y es que de hecho a lo mejor ahora. Ya no es del color que era natural. Ahora ya no sé. Ha cambiado. Lo que sí que me han salido son mis primeras canas. Que no lo llevo muy bien. Los 30 han acechado bien. No lo llevo bien porque no tengo todo el pelo blanco. Porque tengo cuatro canas. Yo o lo quiero blanco o lo quiero rojo. Pero a mí a medias las cosas no me gustan. ¿Cuántos piercings tienes? Pues ahora mismo solo tengo el de la lengua. Sí. Ahora mismo solo tengo el de la lengua. Pero lleve las orejas hasta arriba. Lleve uno en la nariz. Pero que si me infectó 300 veces. Por eso me lo cité. Lleve uno en el ombligo. Y ya está. Sí. Y ya está. Y tatuajes. Tatuajes llevo uno aquí. El de la muñeca. Llevo otro en el lateral de la pierna derecha. Llevo uno en la espalda. Y ya está. Y el primero fue el de la espalda. Que llevo mi nombre. Con una clave de sol. Sí. Que me lo hice con 18 recién cumplidos. O no. O antes. O con 16. Yo creo que fue con 16. Sí. Porque mi madre se enfadó bastante. Yo creo que fue con 16. Lo de cuál fue el primero también estaba puesto. Aunque yo no os lo he dicho. Mi color favorito. Pues mi color favorito es el rosa. O sea creo en los unicornios. ¿Vale? Y yo sigo soñando que cada año para mi cumpleaños me van a regalar un unicornio. Unicornio que por cierto se llamaría Chanel. Pues eso. Mi color favorito tiene que ser el rosa. Cuidado del cabello. Buah. Vale. Voy a echármelo para atrás. Además me viene muy bien hablar de mi cabello. Cuando no me he peinado me lo he dejado secar al aire. Y tiene esta pinta extraña. Porque ni es rizado. Ni es liso. Es como medio modulado. Pero solo esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí como veis es liso. Y las puntas como veis. Son lisas. La vida Mari lo ha visto. Vale. Siempre me lavo el pelo. Con champú de peluquería. Es este de Young de Yunsei. No sé si lo podréis encontrar en algún sitio donde venda productos de peluquería. Y es para raíz grasa y puntas secas. Porque sí. Mi pelo tiene raíz grasa y puntas secas. Ni él se aclara. Una vez a la semana me lo limpio con un champú purificante. Este es el este de Christophe Roby. Que tengo que deciros que tampoco me está gustando muchísimo para el precio que tiene. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de información de lo que encuentre. Obviamente. Luego como mascarillas me pongo o esta de peluquería para el tono una vez cada 15 días. O ahora he encontrado estas de Mercadona. Que me están gustando también mucho y son bastante baratas. Entonces a lo mejor que me pongo una cada 15 días. Me pongo a lo mejor esta. Y luego esta. Y las voy alternando. Porque este es más naranja y este es más rojito. Madre mía esto está lleno de mierda. Luego como acondicionador, mascarilla habitual. Esta de 3M hidratante que es la que he tocado ahora. Que esto la verdad es que voy cambiando bastante. Cada vez me cojo una y me da igual. La verdad. Luego algo importante también. Siempre me cepillo en la ducha. Con la crema puesta en el pelo. Con cepillitos de púa así muy gruesa. Siempre punta, hacia arriba y luego la raíz. Y luego cuando ya está sequito. Me pongo aceite. Vale. Este es también de peluquería. Es de Montivelo. No sé. La verdad este me está gustando y huele súper bien. Súper bien. Y sí que para cepillarme utilizo este. Vamos a esperar. Está lleno de pelo. Conchina ella, conchina. Cuando me gustaba lleno tenía cuatro pelos. Pero es que se me cae el pelo como si me estuviera quedando calva. Este cepillito de Vete. Que la verdad me está gustando bastante. Es para cepillarte el pelo pero sin arrancarlo. No sé si me explico. Aunque bueno, como veis. Mira ya puede haber pelos. Se me cae mucho el pelo. Y luego ya para mantenerlo. Porque como tengo la raíz grasa. Para no lavar mi pelo todos los días. O cada dos días. Utilizo un champú en seco. Ahora estoy utilizando este de Sparskopf. Pero normalmente utilizo el de Batiste. Ya sabéis que es mi favorito. Y con eso mantengo el pelo limpio. Pues dos o tres días más. Dependiendo. Dos o tres días no. Ahí me he venido muy arriba. Uno o dos días más. Y ese es mi cuidado del cabello. Más o menos el que sigo. Habitualmente. Espero haberte ayudado Kali. Productos que escogerías si fuese lo único que pudieras utilizar. Vale. Esto ya lo he entendido como que yo no pudiera tener una rutina completa. Por llamarlo de alguna manera. Entonces. ¿Cuáles son los productos más importantes que yo me compraría? ¿No? Por decirlo de alguna manera. Vale. Un primer matificante. Me cogería una base. Que fuera mate. Pero no cemento. O sea no de muy alta cobertura. Me cogería obviamente. Un corrector. Hidratante. A poder ser. Iluminador. Un iluminador. Tendría que estar. Una paleta de ojos. Tendría que estar. Y rímel y eyeliner. Yo creo que eso sería para mí lo más importante. Luego. Si me apuras. Quizás colorete. Aunque ya sabéis que me gusta mucho. Contornearme el rostro. Porque tengo un poquito de cara de pan. Entonces. Me gusta mucho contornear. Contorneármelo. Pero entiendo como. Mis imprescindibles. Y los que no. O sea. Se me quedara todo. ¿Cuáles son mis imprescindibles? ¿Cuál sería el producto que yo me cogería ya? O sea. Lo que más importancia le daría. Lo primero. Que volvería a coger. Pues eso. Yo he entendido la pregunta así. A lo mejor no era así. Pero como luego tengo otras preguntas similares. Las contesto de otra manera. Veintiuno. Que hemos llegado al medio. Hemos llegado ahí al Ecuador. Y llevo veinticinco minutos grabando. Me muero. Una herramienta de cada categoría. Vale. Aquí a lo mejor he hecho unas pocas trampas. Pero. Como aquí la que contesta soy yo. Vale. Cogería para base. Una brocha de base. Están guarras. Porque obviamente me veis maquillada. Os voy a sacar mis favoritas. Y pues están usadas. Vale. La brocha de base que cogería. Sería esta. De doble fibra. De Beauty Bay. Me está alucinando. Este tipo de brochas. Pero flipando. O sea. Me encanta. Me encanta. Porque es que me deja. Un acabado. Natural hongo. Dentro de que sea una base de cemento. Que me flipa. Súper pulida. No me deja rayotones. Ojo. Amo. Amo. Para sellar el rostro. Ponerme el corrector. Y cualquier producto. En crema. La esponjita de Real Techniques. Que como veis. La utilizo para sellarme el rostro. Me encanta. Y luego. Para quitarme el exceso de polvo. Y ponerme el colorete. Esta también de Real Techniques. Es la 400. O sea. Me está flipando esta brocha. Es que es tan suave. Y deja las cosas. Tan pulidas. Ay. Me encanta. Esta. Vamos. Al fin del mundo se viene conmigo. Luego. Para contornear. Pues utilizaría. Una brochita como esta. Esta es del mismo pack de Beauty Bay. Que la de base. ¿Vale? Porque esta. Yo la suelo utilizar realmente. Para colorete. Pero para contorno. También me gusta. Y así pues tengo. Otra brocha. Que me serviría para dos cosas. Para iluminador. Lo tengo clarísimo. Es mi brocha de iluminador. Favoritísima. Es esta. De Wet n Wild. Y me flipa. Me flipa. Este tipo de brochas. Así como. Como llamita. Que está bien. Hiper suave. Ay. Me encanta. Esta. También al fin del mundo conmigo. Luego. Para cejas. Porque yo necesito un gupillón. Que me tome esto. Porque. Las tengo rizadas. ¿Quién tiene? Las cejas rizadas. Por favor. Dejádmelo en comentarios. Porque es que de verdad. Pues cogería un gupillón cualquiera. La verdad es que he cogido esta. Porque es de doble punta. Y así pues. Tendría una más. Y luego. Para los ojos. Esto también lo tenía claro. Además es que me ha venido a la mente. Cogería esta de MAC. Es la 217S. Yo os explico por qué. Porque. Es planita. O sea. Es como de aplicar color. Pero es gordita. Entonces. Con esto. Aplicas y difuminas. Me sirve para las dos cosas. Para aplicar. Y difuminar. Y es que tiene la densidad. Perfecta. O sea. De pelo. La densidad ideal. Para trabajar. Con una sola brucha. Me encanta. Esta brucha me encanta. Mi producto básico. Al empezar. Y ahora. Pues mi producto básico. Cuando empecé. Era. Es que un producto no tenía. Era eyeliner. Y máscara. Porque siempre. Yo. Desde que tengo uso de razón. Siempre. 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 Me he hecho eyeliner. Y me he puesto rímel. 50 capas. Y ahora. Pues lo mismo. Sería eyeliner. Y máscara. Yo me lo quitaría todo. Y me pondría eyeliner. Y máscara. Únicamente. Productos que recomiendas. Para empezar a maquillarte. Depende. Es que no sé. Porque. Mis productos. A lo mejor. Para empezar a maquillarme. Que sería. Pues a lo mejor. Los que he dicho antes. A lo mejor. No son los que te gustan a ti. O no es. El. Lo que tú buscas. No es el efecto que tú buscas. Entonces. Necesito más información. Para contestar a esta pregunta. La verdad. No sabía qué decirte. Te recomendaría productos. Y me dijeras. Quiero. Bueno. Y es que una base. Tampoco recomendaría. Como tal. O sea. Porque yo no sé. Qué tipo de piel tienes. Es que no sé. Esta pregunta es muy complicada. Así que me la voy a saltar. Esa es mi respuesta. Necesito información. Más información. ¿Cuál es para ti. Tu mejor eyeliner. Buah. Esto es muy fácil. El Today for the Crash. Yo no he visto mejor eyeliner. En mi vida. O sea. Es resistente. Negrísimo. Fijo. Tiene una punta espectacular. Pero espectacular. Si eres principiante. Yo creo que esta es una de las mejores herramientas. Que puedes coger. Para empezar a hacerte tu eyeliner. Es que me alucina. O sea. Me alucina. Y se agotan enseguida. Como os dije. En el vídeo del top 3. Que si no lo has visto. Y me acuerdo. Te lo dejaré por aquí. Si lo ves. Cógelo. Pero cógelo. Y cógete este. Y la reposición. Porque es que se agotan en nada. Porque es que es un producto. Por 9.95. Espectacular. ¿Con qué marca te gustaría colaborar? Pues. A ver. Me gustaría colaborar con la mayoría. Pero. Como marcas favoritas. Mías. En las cuales me gustaría. Que contaran conmigo. Obviamente. Crash. O sea. Si a mi Crash. Me metiera en su lista de peor. Yo. Wow. O sea. Wow. Fliparía. Me daría un parraque y medio. Lo tengo claro. Me gustaría mucho también. Mac. Mac. Es una de mis marcas favoritas. De siempre. O sea. De siempre. Desde que empecé en el mundo beauty. O a maquillarme yo como tal. Mac. Siempre tuvo un lugar en mi corazoncito. Y. Me gustan mucho también. Benefit. Benefit. Pero me gusta mucho su PR. O sea. Como. Trae las cosas. Y Pixi también. Como trae las cosas. Me parece que se. Que se trabajan mucho. El. El trato. A la gente. A sus embajadoras. A la gente que trabaja con ellos. Me fliparía. Estar dentro de. De esas. De esas listas. Me encantaría. Marca favorita. De alta gama. Y low cost. Bueno. He contestado un poco en la anterior. Low cost. Considero. Bueno. Es que Crash a lo mejor no es low cost. Es media. Pues de media gama. Crash. Te voy a dar ahí una respuesta de más. Alta gama. Mac. Y. Quizás low cost. Technique. Tiene muchas cosas que me gustan. Muchas. Y es muy low cost. ¿Cuál sería el eslogan de tu vida? A ver. El eslogan de mi vida como tal. No sé. Mi lema de vida como tal es. Nunca hagas nada. Que no te va a gustar que te hagan. Eso es como mi lema de vida. De siempre. Yo siempre que voy a hacer algo. Pienso. ¿Te gustaría que te lo hiciera? Si es que sí. Para adelante. Si es que no. Echo el freno siempre. Y siempre me ha ido bien así. O eso es lo que yo considero. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado cinco años atrás? ¿Qué le diría yo a mi yo del pasado de hace cinco años? Pues yo creo que le diría que todo va a salir bien. Que al final. Sí. Que todo va a salir bien. Que siga siendo como es. Porque. Todo vuelve a su cauce. Y el karma hace sus cosas. Entonces al final. Os tengo que decir que no me arrepiento nada de lo que haya hecho en el pasado. Porque los errores que yo haya cometido. Me han hecho la persona que soy ahora. Y eso siempre es de agradecer. Entonces. Que siga como siempre. Que se equivoque todas las veces que necesita. Una y otra vez. Sin ningún problema. Que aquí está suyo cinco años después. Para aplaudirlo. Me encanta esta pregunta. ¿Mojito o sidra de fresa? Mojito. Porque los hago yo y están buenísimos. La verdad. Mojito siempre. Casero. Todo lo casero está siempre más buena. ¿Miniconos o Hagen-Dazs? Miniconos. Pero miniconos porque tienen. Valor sentimental. O sea. Yo cuando me tomo un minicono. Me acuerdo de una persona que ya no está. Entonces. Siempre me quedaría con los miniconos. Por los bonitos recuerdos. Que me trae cuando yo. Me como un minicono. Paella valenciana o de marisco. La gente de Valencia que no me abandone. Por favor. No me abandonéis. Pero es que a mí me das unas gambitas. Mari. Y me vuelvo loca. De marisco. Paella de marisco. Una arroz al señoret. Qué rico. Qué rico. Y se me está acabando la batería. Son las tres y media de la tarde. No paráis de preguntarme. Cosas de comida de verdad. Vale a ver. Nocilla o Nutella. Nocilla. Y de la blanca. Me encanta. Me encanta. Colacao o Nesquid. Colacao. Siempre. Esos grumitos. Por favor. Decidme que no queréis esos grumitos. ¿Serio? ¿Hay alguien de Nesquid? Nesquid nunca. ¿Dulce o salado? Pues depende. Si estoy en los días en que odio ser mujer. Dulce. Si no de normal. Salado. ¿Cuándo te maquillaste por primera vez? Ni mi acuerdo. Yo iba a disfrutar ya con la raya hecha y el rimel puesto. No sé. Hace mucho me maquillé por primera vez. Más quizás de lo que yo querría. ¿Qué querías ser de pequeña? Pues yo de pequeña quería ser peluquera. Empecé peluquería. Pero me cansé de hacer trenzas. Literal. O sea. Estuve como 6 meses haciendo trenzas. Hacía trenzas con los ojos cerrados. Soñaba con las trenzas. ¿Sabéis que se pueden hacer trenzas de 20 capos? Pues eso. Vale. A ver. A ver. Aquí viene la chichita buena. He unido dos preguntas. ¿Vale? Una de ellas era. Un producto de cada categoría para toda la vida. ¿Vale? Y luego otra era. Prepara un neceser para toda tu vida. ¿Qué meterías en él? ¿Vale? Entonces. Yo lo que voy a hacer es elegir un producto de cada categoría. Lo voy a meter en el neceser. Y luego voy a rellenar. Si ese neceser fuera para toda mi vida. ¿Vale? Os cuento. Vale. Empezamos. Como primer cogería el de Huda Beauty. Como base cogería la True Skin de Catrice. Como corrector el 3 en 1 Canvas de Technique. Vale. Lo siguiente ya sería. Para sellar los polvos de Airspun. Esto huele. Como huele. Y además es que son polvos traslucidos pero tienen un poquito de cobertura. Entonces van perfectos para retocar y para sellar. Me encanta. No son los que más matifican. Pero sí son los que me dejan el rostro más. Ok. Luego lo siguiente sería el bronceador. Vale. Como bronceador cogería el Eyebrash Bronzer de Charlotte Tilbury en el tono 2 para ser exactos. Amo este bronceador. Luego lo siguiente que me aplicaría sería el iluminador. Esto me ha costado un montón. Pero al final me he decidido porque es el que más uso. Entonces cogería el Cádiz de Crash que es preciosísimo. Luego como colorete sin ninguna duda. Este. Que es de Sleigh Blow en el tono Support Your Local Track. Oye. Que bonito es este colorete. Por favor. No podría vivir sin él. O sea. Yo no puedo vivir sin ese colorete. No puedo. No puedo. Vale. Luego como cejas. Mi combo favorito. Que sería el Precisely. Junto al 24 horas Brow Setter. Vale. Luego. Como prebase de sombras. Utilizaría la de Urban Decay en el tono original. Luego como paleta. Utilizaría de Sleigh Palette. Claramente. Y luego. Vale. Luego para lápiz de ojos. Como tal. Cogería el de Sephora. El tono Tiramisu. Como eyeliner. Cogería Today for the Crash. Y como máscara de pestañas. Utilizaría Fatpraf de Jeffree Star. Que me está flipando. Esta máscara. O sea. Me está alucinando. Para sellar el rostro. Cogería All Nighter. De Urban Decay. Claramente. Y para los labios. Cogería. Como delineador de labios. Es el Double Time de MAC. Que es un tono Nude. Y como labial. Cogería de MAC. El Feel So Grand. ¿Por qué un delineador de un color. Y un labial de otro? Pues porque. Con estos delineadores. Yo muchas veces. Me he pintado el labio entero. Y me dura la misma vida. Y labial rojo. Porque este es el labial rojo. Mejor. Que he visto en mi vida. O sea. Es un color perfecto. Ideal. Maravilloso. Fantástico. Es el rojo. O sea. El rojo de mi vida. Tú te pones esto. Y te empoderas. Esto es. Canilita fina. Vale. Ahora vamos a meter todo esto. En el Neceser. Como Neceser. He elegido mi Neceser de viaje. De toda la vida. Que es este de Amazon. Que es de los que se abren. Y además lleva aquí. Para que tú. Lo cuelgues. O sea. Y tiene una capacidad. Bien. Yo he elegido este. Porque pienso que es un Neceser. Bien para toda la vida. Porque si para un fin de semana. Ya me llevo esto. Pues imaginaros. Para toda la vida. Vale. Espero que esto se vea. De manera correcta. Lo primero que voy a meter. Es el All Nighter. Lo voy a enganchar aquí. Con estas gomitas. Vale. Luego meteré el primer. Por aquí. De Huda Beauty. La base. Vale. Luego. Aquí voy a meter. El corrector. La máscara. El delineador. El labial. El eyeliner. Y el otro delineador. Perfecto. Vale. Por aquí. Las cosas de cejas. Y la prebase. Esto por una parte. Vale. Ahora. Aquí dentro. Voy a meter. Aquí dentro. Voy a meter. El bronceador. Y el iluminador. El colorete. De mi goti. Vale. Y los polvos de Ainspan. Los voy a meter aquí. Y me faltaría. La Slay. Que de momento. La voy a dejar aquí. Suelta. Vale. Como completaría yo. Esto. Para toda mi vida. Con brochas. Obviamente. Necesito brochas. Vale. Pues metería. Mi esponja favorita. Una borlita de la goti. Esta está warry también. Metería. Las brochas. Que hemos dicho. Antes. Metería. También. Una de difuminar. También. Una más precisa. De aplicar color. Y. Que más metería. Uy. El gupillón. Madre. Que se me olvida. Y una lengua de gato. Vale. Si. Una lengua de gato. La necesito. Vale. Una lengua de gato. Cualquiera. Perfecto. Esto. También. Lo metería. Por aquí. Si. Lo metería. Aquí. Enganchadito. Todo. En otra gomita. Con esto. Por aquí. Y esto. Por aquí. Perfecto. Ahora. Metería. También. El gloss de goti. Para ponerme. Unos morros. Potentorros. Por aquí. Vale. Y luego. Cogería. Que más cogería. Luego cogería. Dos de mis correctores favoritos. También. Que son. El true skin. Que es mucho más hidratante. Y este. Que me encanta. Para iluminar el rostro. Voy a ponerlos. Aquí. Cogería. También. Más delineadores. De ojos. Un par azules. El coconut de sephora. Y el de urban decay. El tono zero. Y esto. Lo voy a poner. También. Aquí. Cogería. Un delineador. De labios. Rojo. Perfecto. Cogería. Un. Un rizador. De pestañas. Esto. Lo voy a poner. Aquí. Cogería. Como no. El feminine boy. Esto. Yo no me lo puedo dejar. Así que. La cosa. Se empieza. A complicar. Vale. Aquí. Me cabe. Algo más. Y aquí. Me cabe. También. El velvet. Teddy. De mac. Que es. Uno de mis favoritos. Del momento. Perfecto. Yo creo. Que aquí. Ya. Está. Bastante. Apretadito. Aún así. Voy a intentar. Algo más. Porque. Por qué no. Como por ejemplo. Los paint bots. De mac. Los dos que tengo. Tanto el tono. Paving charms. Como vintage selection. Y ahora. Sí que. Ya. Aquí. Va a estar. Completo. Bien. Apretadito. Vale. Los dos. Pegamentos. De pestañas. Tecras. Que esto me cabe. Por aquí. Va a caber todo. En una cosmetiquera. De estas. Va a caber todo. En un neceser. Pero. Va a ir el neceser. Bien apretado. Luego. Paletas. Ya sabemos. Que las ley. La meteríamos. También metería. Obviamente. A Marta. Y serían las únicas. Dos paletas. Como tal. Que me llevaría. Y luego. Aprovecharía. Que. Para ahorrar espacio. Y cogería. Las sombras más especiales. De Constance Carroll. Que son la número 18. La número 28. Y la número 30. Que son de las que a mí. Más me gustan. Estas las pondría. Aprovechando. Este huequito. De aquí. Las pondría. Aquí. A ver si me caben. Las tres. Si caben. Perfectamente. Ideal. Vale. Y luego. Como pestañas postizas. Me llevaría. Me he equivocado. Vale. Estas son las Hanti. Pero me llevaría. Las Honey. Y me llevaría. También. Las Morning Routine. Que son las que llevo. Ahora mismo. Puestas. Está vacía. La caja. Pero vamos a poner. La caja. También. Por aquí. También me llevaría. El colorete. Forever Alone. Me encanta. Este colorete. Como otra base. Matificante. Y sabéis que es una de mis preferidas. La Stay Naked. Que esta me cabe. Aquí al lado. De la otra. Y pues. Yo creo que no me llevaría. Nada más. Ahora estoy dudando. Pero. No sé. ¿Me dejo algo atrás? Yo creo que no. Así que nada. Voy a poner ya. Por aquí. A Marta. Y por aquí. A la Slave. Cerraríamos. Y. Cerraríamos. También. Por aquí. El neceser. Yo estaría Maris. La siguiente pregunta es. Una paleta de sombras que te represente. A ver. No es mi paleta favorita. Sobre todas las cosas. Pero sí que es verdad. Que me encanta. El colorido que tiene. Entonces. Algo que a mí me representara. Es algo así. Porque tiene shimmers. Tiene colores mates. Y son colores que todos. Me gustan. Y me apasionan. Es la Sunset Horizon de Beauty Bay. Y la tengo desde hace poquito. Pero. Es la causante de este look. Y me encanta. Si solo pudieses tener. Una paleta. Toda la vida. ¿Cuál sería? Esa pregunta la sabe todo el mundo. ¿No? Una Slave. O sea. ¿Tendría la Slave? Claro que sí. Porque luego tendría sombras individuales. Como las de Constant Caron. Separaditas. Decirme que no. Yo me cogería esto. Con todos sus mates. Me haría un lookazo. Y luego con las Constant Caron. Pacapam. Y a volar. Feliz. Como una perdiz ella. Vale. Hemos llegado. A la última pregunta. ¿Alguna vez has recibido hate. Por redes sociales? No. No he recibido nunca un hate. O sea. Doy gracias. A. A la comunidad que tengo. En realidad. Porque es que. Aprendo con vosotras. Un montón. Pero un montón. Nunca tenéis malas palabras para mí. Y os lo prometo. O sea. No puedo estar más orgullosa. De vosotras. O sea. Que hay veces que. En los comentarios. Os contestáis unas a otras. Y os ayudáis unas a otras. Porque a lo mejor yo no lo he leído. O no he contestado. O sea. Sois. Fabulosas. Y gracias. Por estar aquí. O sea. Por estar aquí. Por seguirme. Y nada. Yo todo esto os lo debo a vosotras. Obviamente. Así que nada. En verdad me ha gustado mucho acabar con esta pregunta. Porque he tenido mi pequeño espacio para agradeceros. Todo. Todo lo que soy. Así que. Si te ha gustado este vídeo. Y quieres que hagamos alguno más. De este estilo. Daré mucho amor. Siempre. Manita arriba. Si te ha gustado. Compartir. Ya sabéis que es de guapas. Así que compártelo con tus amigas. Para que cotillen un poquito más de mi vida. Luego también. Si no estás suscrito. Suscríbete. No sé qué esperas. Y activa la campanita. Porque ya sabemos que YouTube siempre hace de las tuyas. Y si no. No te vas a enterar. De que hay nuevo vídeo. Y nuevas cosas. Sigueme en Instagram. Si no me sigues. Ya sabéis que ahí siempre es donde se cuecen bien las habas. Y como siempre. Que se oyeis bonito. Así que nada. Voy a intentar ser un poquito breve. Así que nada. Voy a intentar ser un poquito breve. Así que nada. Espera. Ay la perpa. O sea. Yo. Yo os explico por qué. Cogería. El de Huda Beauty. Como primer. Cogería el de Huda. El de Huda. Algún día os presentaré a mi cabra. Clotilde. Algún día os presentaré a mi cabra. Clotilde. Uuuu. Si en mi cabra, Y bié. I.